¿Te quieres casar conmigo? Me caso, Jerónimo. Es la mejor mujer del mundo. Sobre mi cadáver, ¿lo oíste? Cuando la ambición es tu prioridad. La bonita lo mató, la bonita ya fue la sencilla. ¿La mujer lo mató? Por culpa de una mujer. Cuando la sepa de venganza se convierve en un pecado. Entre tu tumba te juro que voy a encontrar a esa mujer. Te juro que a ella voy a abrigar tu muerte. Cuando pagan gustos por pecador. No quiero que seas tú, la mujer, la que tengo que odiar por haber traicionado y llevado la muerte a mi hermano. Cuando el odio y el amor brilla en una batalla a morir. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se llama la tan bonita? Algún día te voy a tener frente a mí. No, Berta. Cuando me enamoro, se detiene el tiempo por tu bonita. Cuando me enamoro, su gran estreno abril 18 por Univisión. Cuando me enamoro, me enamoro. Cuando me enamoro, se me enamoro, me enamoro.